Los salvadoreños continúan avalando el trabajo del presidente Nayib Bukele. Tomando como referencia los primeros 100 días de gestión, el mandatario obtuvo una calificación de 8.52. Así lo revela la última encuesta realizada por la Universidad Francisco Gavidia. De hecho, todo el gabinete elegido por Bukele supera los siete puntos, convirtiéndose en la nota más alta que la población da durante las últimas gestiones. Todo apunta a que la ciudadanía aprueba las labores de seguridad, campañas contra las pandillas, lograron la aceptación de la ciudadanía. Una de las promesas de campaña del mandatario fue la extradición de Mauricio Funes. Aunque no se logró, al menos el 50% de los encuestados considera que se cumplirá en los próximos meses. Además, los datos revelan que la mayoría de los participantes considera que las ICIES, construcción del aeropuerto en la zona oriental y el tren del Pacífico, serán proyectos que se realizarán. El trabajo durante los primeros 100 días ha causado que el partido Nuevas Ideas tenga el 38.7% de aprobación, convirtiéndose en el líder de la tabla. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer para cambiar la percepción de los salvadoreños respecto a la migración. El 82% asegura que el desplazamiento irregular hacia Estados Unidos continuará, aunque respaldan las negociaciones para mantener el TPS. El 73% cree que se alcanzará estabilidad debido a la mejora en las relaciones con la potencia mundial.